Él no me quiere, él no me quiere Él no vale la pena, no me conviene, no me conviene Él te pasó muy triste, que abrace junto a mi corazón Él no me conviene, por eso nací en el amor Y me enamoré de ti, de tu dulce subrisa, de tus ojos color y café Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Que me iba a pensar que mi vida sería la de ti Para todos los alumnos de esta noche Este sillo bonito Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Y me enamoré de ti Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Y cuando el viernes estaba aclaró al conocido Madrid Aguado Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Y me enamoré de ti, el amor ha llegado a tocar en mi vida otra vez Casi fue nadie, un beso le iba No fue el primero Y se le puso el pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno Se escucha un grito, que vino el mar en paz Era chalito, fue reventada Se fueron risos, no los llevamos entre las palas Dicen fue uno, otros que siete De todos los modos, nunca la pierde No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te vuelve la vida gracia Ganas o pierdes, lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de don Arturo A ver, pues si continuamos con la música Gracias por ir a toda la gente que se encuentra bailando Que se encuentre disfrutando Nosotros con cariño seguimos complaciéndoles en esta noche Queremos que sigan bailando Sigue disfrutando Gracias por su apoyo Gracias por invitarnos a esta su fiesta A la gente de Sinaloa A toda la gente de Morelia, Michoacán Bienvenidos A toda la gente que viene por ir a la Ciudad de México Pásasela bonito Sigue disfrutando A todas las parejas de bailadores Continuamos Cuéntale con Pacheliz A la gente que viene por ir a la Ciudad de México Le encantaba que volar de juguetes Que al poco tiempo no eran de juguetes La capital no dormía Se andaba el plebe despierto Y no chaná te traía Ni Arturo no era el elemento Salgo igualito, igualito que el viejo Salgo igualito, igualito que el hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre Cual emoción que te queda Darle hasta que tope y sea lo que Dios quiera La verdad y las infecuencias Eran parte de mis días Ni a tu ni a las consecuencias Sabía donde me metía Y siento vivir muy recio la vida La tierra conmigo bueno A ver si no le adoraron La última y yo se las cuento No respondieron mis brazos Y caiga la tierra Volvió al fin descanso Pero lo que digas ahora Al fin que estoy en la barca Ojalá sirva mi historia Y quédale rollo la raza No hay nada conmigo bueno La familia y la casa En los corridos con ustedes en esta noche Ahora nos vamos con los temas moviditos Son las guapas Caballeros, los invitamos a bailar Vamos todos, todos, todos Al centro Adelanio Colcer En un rato más que viene con ustedes Superbandas Pajaritos Saludos para ellos Arrasito de la Pehuada Vaya el saludo Diente de Custamala A la raza de Matamo Para los clubes fans De auténtica leyenda Para ustedes Para ustedes en la música Para ustedes en los temas Los invitamos a bailar A todos los que nos han parado En esta noche Los invitamos todos, todos Vamos a bailar Suena bonita auténtica Lechida Son las guapas Sur Son las guapas Los invitamos a bailar Es que yo me arrepentiría Y yo soy yo, soy yo, soy yo Y yo soy yo, mi etubrena Vamos, vamos a estar Tu hermana, tu hermana Y yo soy yo, soy yo Y yo soy yo, tu hermana Tu hermana, tu sueño y tu soñar Tu hermana, tu hermana